Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Monte Alto se estrenó por todo lo alto en Telecinco y revelando algunas de las estancias de la que fue la casa de Rocío Curado. En un momento dado del programa, Rocío Carrasco llegó a insinuar que Ortega Cano era tacaño, ella lo definió como Mirao, algo que ha provocado una rápida reacción por parte de su actual mujer, Ana María Aldón, que le contesta así en Viva la Vida. La respuesta de Ana María Aldón a Rocío Carrasco, mi marido no es tacaño, por lo menos conmigo no lo es, responde Ana María Aldón, pero pronto añade, visiblemente molesta, lo siguiente, mi marido da la vida por su familia y por mí, mostrando así su enfado con Rocío Carrasco y nada de acuerdo con lo que dijo. Pero cómo vivió Ana María todo lo que se vio en la noche del viernes. ¿Lo vio junto a Ortega Cano? Yo no sé lo que en un día hizo, pero mi marido me ha pagado la carrera, ha ayudado a la familia cuando lo ha necesitado y cuando volví de supervivientes, quise ajustar cuentas con él y me dijo no me debes nada. Yo tengo mi economía y en la suya, pero ese es otro tema, añade Ana María cuando se vuelve a hablar del tema, sacando la cara por su marido. ¿Por qué no vieron Monte Alto Ana María y Ortega Cano juntos? Ana María desvela que vio sola Monte Alto, separada de su marido, ¿por qué razón? Nos lo explica, decidí verlo sola, para no ver más sufrimiento ni para interponerme en una emoción de mi marido al ver solo eso. Quería que él muestre su emoción y no haya nadie delante ni se tenga que cortar porque esté yo. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.